El alcalde Luis Molina realizó una visita de trabajo a Colombia, invitado por el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, con quien se reunió intercambiando puntos de vista sobre buenas prácticas de gobierno municipal, junto a los funcionarios Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana, Antonio Monsalve, gerente de obras, y Carlos Peña, subgerente de movilidad urbana. Uno de los aspectos sobre el cual se incidió sobremanera fue el servicio de movilidad urbana. La Delegación Miraflorina visitó el Centro de Control de Movilidad de Bogotá, donde tomó conocimiento del modelo de operación y gestión de las más de 1.400 intersecciones semafóricas y sistemas inteligentes de tránsito, compuesto por sensores, analítica y software. Fue productivo conocer las características técnicas de los servicios de semáforos, sensores y grúas para gestionar el tránsito. Asimismo, los técnicos colombianos ofrecieron compartir sus sistemas de analítica en cámaras para el conteo de peatones, bicicletas y scooters. Igualmente, se tuvo la oportunidad de conocer el modelo de fotomultas de tránsito a través de cámaras que permiten detectar hasta 6.000 infracciones de tránsito al día de manera automática. En otro momento, se pudo conocer el modelo de visión cero para eliminar accidentes viales con lesiones y o víctimas mortales. También se mostraron los importantes resultados obtenidos, generando regulación que obliga a las organizaciones públicas y privadas a establecer planes concretos para promover la seguridad vial, la bicicleta y la reducción de la contaminación vehicular. Resaltaron las políticas de planificación del desarrollo urbano, la redistribución del ingreso de la comuna, la aplicación de economías de escala para los servicios, especialmente para aquellos como recolección y disposición final de la basura y la estandarización de servicios como seguridad ciudadana. En Bogotá se rindió homenaje a nuestro tradicionista y vecino miraflorino Ricardo Palma, cuyo busto se erige en la plazoleta frente a la Iglesia de las Aguas. Una visita a la sede del Parlamento Andino, cuyo presidente, Rolando Sousa, y el directorio de esa institución recibieron al alcalde e intercambiaron puntos de vista sobre cooperación con la Municipalidad de Miraflores. También la delegación se reunió con el embajador de Perú en Colombia, Ignacio Higueras. Posteriormente, la delegación se trasladó a Medellín, considerada como una ciudad inteligente y referente internacional en materia de modernidad urbana, donde se observó el monitoreo de las vías de la ciudad, destacando el empleo de pórticos dotados con modernas cámaras analíticas interconectadas con la policía que registran al detalle la placa de autos, camiones y motocicletas. Esta empresa cuenta con 2.500 cámaras de videovigilancia, además de policías, paramédicos, bomberos, ambulancias, drones, motos, entre otros equipos. El alcalde Molina y sus funcionarios recibieron información sobre la transformación de la ciudad de Medellín, el sistema de seguridad, planeación y movilidad urbana. Recorrieron el sistema inteligente de movilidad y llegaron hasta la Comuna 9, donde efectuaron un recorrido por el sistema de metro, tranvía y metro cable, medios de transporte de gran importancia para las zonas más necesitadas de Medellín. Fue relevante la visita al barrio San Javier, enclavado en las laderas de las montañas de Medellín, donde los pobladores cuentan con escaleras eléctricas para acceder a sus casas, como un medio de transporte vital en la mejora de la calidad de vida. Este barrio ha sido ampliamente recuperado y se ha convertido en un referente del urbanismo y atractivo turístico. Atrás quedó la época de las bandas de narcotraficantes y sicarios que tanto daño le hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!